Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte, cariño malo, y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado, soy sincero al confesar, que aún te quiero, cariño malo, si embargo por tu error, todo lo nuestro se ha terminado, si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, te respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto, si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, y ten respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Andolera Y mira como dice Vamos Si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, Ten respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto, si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Y me fingiste aquel amor, que aún no ha muerto. Y me fingiste aquel amor perverso,